¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo iba caminando y me encontré con Don Mario Y me dijo que estaba muy linda, que quería salir conmigo Y yo, Don Mario, yo te quiero mucho Y Don Mario me dijo que también me quería a mí Y así fue como nos casamos y ya Escogí una fotografía Bueno, ya escogí su foto Comienza un correo electrónico Ay, hay que hacerle un perfil Pero el que el señor Mario ya está muy mayor Y él no quiere, no le gusta en las redes sociales Es mi novio imaginario, pero tampoco Fingir una comunicación realista Ay, Mario, si me haces reír Ay, le voy a decir a mis amigos Que estoy saliendo contigo Vamos a tomarnos una foto, Mario Vale, y Rin, pam, pum Ya yo tengo mi novio imaginario Era, oh Tutorial Cinco estrellas Bueno, lo siguiente que encontramos es Hay que buscar cosas reales Por ejemplo ¿Cómo ganar una pelea a puñetazos? Yo quiero saber Ponte en posición de pelea Vente, wey Que te parto tu Mi cara de pocos amigos Cuida de la respuesta adrenal de tu agresor Menciónale De todo Haz ruidos mientras peleas Aprende a recibir un golpe A menos que vuelvas A menos que vueles como mariposa Y piques como una veja Probablemente recibirás uno, dos Que otro golpe Sácate Con su carota La única diva soy yo, perro Y así te enseñan Cómo ganar una pelea Y por último Yo siempre quería aprender a dibujar Pero Ay, gracias a los astros Y a los seres del más allá Nunca he podido Ay, este pelo Que me lo voy a ocultar un día Cómo dibujar rostros humanos Ya con el El inicio Me está diciendo Que hasta yo podría ser Tienes que Bueno, voy a mentalizarme Yo puedo Yo puedo Yo quiero Yo quiero Yo puedo Yo lo consigo Bueno, me mentalicé Bueno, vamos a Dice que dibuje un humano 20 minutos después WIKIHOW 5 estrellas por enseñarme a dibujar Lo que en la escuela nunca me enseñaron Bueno, WIKIHOW me la enseñó En 3 minutos O en menos de 3 minutos En 2 minutos El video de hoy Si te gustó Y suscríbete al canal Porque Todavía somos Un millón de personas Suscríbete al canal Bueno, no me emociona Porque un millón Todavía Un millón Cualquiera puede conseguir Un millón Así que Suscríbete al canal Y bueno Esto ha sido todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!